que tal mis amigos bienvenidos a su canal cacería extrema el día de hoy nos dirigimos al estado de Illinois a hacer una cacería de venado con la blanca con Victor y Dorian ya que ellos tienen en la mira unos cuantos venaditos bueno monstruos no son venaditos son unos venados demasiado grandes y eso es lo que vamos a intentar hacerles tiro señores ahí vamos tendidos como bandidos y nos vemos en Illinois señores las cuantas horas hemos llegado al lugar de los hechos con el Dorian mira, bajan puercos vamos a firmarle el Victor y el nuevo integrante muchacho nada más que está un poquito frío señores así es que estoy pilas, estoy pilas a ver que sale por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí no habrá venados pero coyotes vas a ver vamos 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 a ver d masked aunqueathlon mejan que sigalo 손 lindo te segundo día de cacería vamos con el Dorian a ver que es lo que pasa el día de hoy traemos todas las cosas aquí y traemos escolta pues el DNR atrás de nosotros por eso es importante señores saquen su licencia de cacería cuando vayan a cazar en cualquier estado el DNR ahí está lo controlamos ahí está lo educamos lo traemos bien aterrorizado allá atrás de nosotros miren estos sembradillos pues aquí es donde vamos a sacar la linterna ahorita ahorita vas a llegar donde la mula votó a Genaro cabrón si ves que ramazón tiene ese hueá de venado mira miren como de agua y aquí todas las bolas verdes son toronjas que se caen de los árboles son toronjas hay harta toronja colgada una toronjota con sal el Victor ya se va porque les va a abrir la puerta ya los tienen cerrados pero sí que iban así para allá ahora suélteme unos dos para acá allá andaban a las 7 de la mañana los rastritos que hay aquí los pasitos que hay me están grandísimos estos rastros bueno señores el segundo día segundo intento mi arco está aquí colgado espero tener tiro de este lado el día de ayer el venado grande se fue para acá ahorita les muestro este lado de donde salió para que se den una idea por eso me cambié de árbol a ver qué es lo que pasa el día de hoy señores pendientes el Dorian se fue hasta allá aquella esquina de allá por allá atrás atrás de esos árboles que se ven ahí atrás de esos por allá está retirado y el Victor está por allá arriba por allá hasta el fondo hasta el fondo está de allá colado a ver qué es lo que pasa a ver quién tiene suerte los tres a ver a quién le sale algo está bonito el día y no está tan frío hoy pero también está tan frío hoy está tan frío hoy y no está tan frío hoy Gracias. 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 Me parecía Toro reparando Voy a estar atento con esto A ver si puedo hacer el disparo si es que se acerca Que bonito atardecer Está muy bonito Andamos medio soltoso Ahí están todos Aquí viene entrando otro Creo que me sintió O me dio, no sé Creo que me sintió Si me sintió No sé Cuéntame muchacho Espérame Vete para acá Bueno señores Estuvimos a un pelo De matar un buen venado Tuviste a nada digamos De haber podido Matar un venado En realidad Si son venados Nomás por no hacer caso Aquí si son toros Si son toros Yo no le hice caso a Doria Me dijo quédate en aquel árbol No le hice caso Me quise quedar en uno que me gustó a mi Señores si me hubiera ido allá lo trueno Como pudieron ver Ya estaba un poquito tarde Ese era Ese era Pero Ni modo Así toca a veces Vamos a regresar Vamos a regresar por la revancha señores Así es que es todo Y así es que En Georgia No tenemos venado Son coyotes los que tenemos Están muy flacos Chiquitos Aquí si son toros Por eso vamos a regresar Vamos a hacer la revancha Vamos a ir a otro lugar Así es que señores Si te gustó el video Comparte o dale un like O suscríbete Algo que quieras decir No pues Saludos para todos ahí Todos los suscriptores Y a toda la banda allá de Georgia Todos los que nos acompañaron en el 3D Saludos ahí para todos A cada uno de ellos Y ahí estamos Listo Bueno señores Nos vemos en la próxima